Hola, mi nombre es Diego Peña y me encuentro con Pedro, uno de los tres extranjeros que vivirá la experiencia antioqueño 31-9 y estamos en el pueblito paisa, nada más antioqueño Pedro que el pueblito paisa. Vamos a hacer un recorrido y para eso te voy a dar este sombrero. Pedro, algunos dulces típicos de nuestra región, tenemos los bombones de coco, tenemos las galletas de coco antioqueño te invita para que disfrutes con los mejores del humor con peter albeiro diego trujillo y ricardo que ven el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto en plaza mayor y yo estaré con elisabeth benjamin y pedro tres extranjeros que vivirán la experiencia antioqueño 31-9 porque con antioqueño la feria sí es feria.